Bueno, en todo este tema de la pandemia y una de las situaciones que más polémica generó, fueron informaciones que comenzaron a llegar desde distintos puntos del planeta con respecto a las consecuencias que alguna de las vacunas podían traer. Yo creo que sin ningún tipo de dudas, una de las complicaciones más preocupantes que se generaron no solo a nivel de las vacunas, sino de la propia enfermedad, o sea, para quienes cursaron el SARS-CoV-2, está la trombosis. Y yo creo que la sola mención del tema generalmente nos pone a todos bastante nerviosos. Pero es bueno que entendamos, que lo hablemos y que lo hagamos con quienes en definitiva son conocedores claramente del tema, como nuestra invitada, la doctora Cecilia Guillermo. Hablo de profesora agregada de la Cátedra de Hematología de la Facultad de Medicina y miembro de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Bienvenida, doctora. Un placer tenerla aquí en Arriba Gente. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por darnos esta oportunidad para hablar de esta enfermedad tan compleja. Sí, la verdad que lo primero que le preguntaría es por qué naturalmente, aún sin saber muy bien de qué se trata, nos hablan de una trombosis y nos genera un temor, un miedo muy importante. Bueno, sí, realmente es así y tiene por qué ser así, porque en realidad la trombosis es una de las causas de morbi-mortalidad más importantes en el mundo. Se calcula que está relacionada a una de cada cuatro muertes a nivel mundial. Y bueno, hay distintos tipos de trombosis también, ¿no? Porque está la trombosis arterial, que tal vez la gente lo conozca un poco mejor, porque es lo que tiene que ver con el infarto agudo de miocardio o los accidentes cerebrovasculares. Pero por otro lado tenemos el tema de la trombosis venosa, y ese es el tema mucho menos conocido, es decir, la formación de coágulos a nivel de la circulación venosa, que generalmente se da a nivel de las piernas o a nivel del pulmón. Y son situaciones de gravedad, porque como decimos, puede provocar la muerte y si no, puede provocar consecuencias a largo plazo. Es decir, que es una enfermedad que hay que tener en cuenta. Y por supuesto, como tú decías, la puso sobre la mesa la infección por SARS-CoV-2. ¿Y qué es lo que genera o generó en algunos pacientes? Voy a ir por partes. Primero la enfermedad y después lo que conocimos, que realmente hay que decirlo, nunca se terminó de confirmar si alguna de las vacunas podían generarlo o no en pacientes. Es decir, hoy no hay, tengo entendido, evidencia científica importante como para decir si la causa fue la vacuna. Pero, obviamente, para eso está usted para contestarnos. Bueno, primero que nada, la trombosis como tal es una enfermedad multifactorial. Es decir, no hay una sola razón por la que una persona forma un coágulo en forma anormal, digamos, porque la coagulación es un evento beneficioso para la salud. Si no, no sirvíamos en sangre, diríamos, ¿no? Pero, ¿por qué se forma un coágulo en la circulación cuando no debería? Eso, como decimos, es multifactorial. Hay características propias del paciente. La edad es una de las características más importantes. A medida que uno envejece, aumenta el riesgo de generar una trombosis. Todo lo que tiene que ver con la estasis venosa, es decir, con todo lo que impide que el flujo sanguíneo se produzca regularmente. Y por eso está muy en relación con todo lo que es quietud. Y cuando pensamos en quietud en un paciente, muchas veces tenemos que pensar en la internación. Un paciente internado es un paciente que está acostado. Es decir, que es una enfermedad que se relaciona mucho con la internación. Pero se relaciona también con otras enfermedades, como la infección grave, como el cáncer, y con las cirugías, y después otros elementos como el cigarrillo, la obesidad, el alcohol, que son también nocivos para otras enfermedades. ¿Qué pasó con la infección por coronavirus? Que el coronavirus provoca una tormenta de inflamación en nuestro cuerpo. Realmente provoca una reacción muy potente en pro de defendernos del coronavirus, pero esa tormenta de inflamación se relaciona con la activación de la coagulación. Es bien conocida la relación entre inflamación y trombosis desde hace muchos años, pero con el coronavirus se puso muy de manifiesto, tal es así que en los pacientes graves que ingresan al hospital y que llegan a CTI, hay hasta una probabilidad cercana al 30% de sufrir una trombosis. Porque ahí se mezcla, ¿no? La quietud con la inflamación ya generada por la enfermedad. Exacto, tenemos al paciente internado, grave, en un CTI, en donde es inmóvil absolutamente, infectado e inflamado. Entonces, es la combinación perfecta para generar trombosis. Ahora, ¿qué pasó después con el tema de las vacunas? Surgen las vacunas como realmente el único camino para detener la pandemia, cosa que nos hemos dado cuenta en nuestro país claramente. Surgen varias vacunas con distintas plataformas y aparece alrededor de marzo en Europa una complicación relacionada a AstraZeneca y también a Johnson & Johnson en Estados Unidos con la generación de un tipo de trombosis diferente al que estamos hablando. No una trombosis solo por obstrucción de una vena común, sino que se forman trombosis a nivel de las venas del cerebro. Lo que se llama trombosis de los senos cerebrales. Y se acompañaba, además, de otras características. Bajan unas células que tienen que ver con coagulación, que son las plaquetas. Es decir, no era una trombosis común. Esto se vio en mujeres menores de 55 años. En Alemania, en Dinamarca, en Holanda. ¿Por qué? Porque esos países empezaron a vacunar masivamente, en Inglaterra, masivamente con AstraZeneca en pacientes jóvenes, en personas, perdón, jóvenes. Luego de revisar prácticamente caso a caso, se llegó a la conclusión que modificando la edad de administración a mayores de 60 años, se podía administrar con seguridad. Porque la probabilidad de sufrir un evento es mucho menor que la probabilidad de sufrir una trombosis relacionada a SARS-CoV-2. Es decir, que era potencialmente mortal. Entonces, la vacuna siguió siendo administrada porque el beneficio superaba ampliamente el riesgo. Ahora, en cuanto a lo que tú decías, si hay relación o no entre la vacuna y la trombosis, bueno, realmente hay investigadores, los alemanes trabajaron muy rápido. Hay un grupo de investigadores que se ocupan además, que son justamente, específicamente investigan anticuerpos contra las plaquetas en un entorno muy particular en relación a un anticoagulante que es la heparina, sobre todo el doctor Gray-Natcher, y determinó que se generaban a partir de la vacuna anticuerpos antiplaquetarios, contra específicamente una sustancia que hacía que las plaquetas se pegotearan y generaran el mecanismo de la trombosis. Es decir, que en definitiva existe esa relación, pero no con la trombosis como formación de coágulo en sí, sino con la formación de anticuerpos equivocados, diríamos, que llevan a la trombosis. Es un mecanismo un poco más complejo. ¿Eso es solo con esta vacuna o es un efecto de todas las vacunas? No, 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 no. Se vio con las vacunas que tienen adenovirus, es decir, AstraZeneca y Johnson y Johnson. De todas maneras, aún conociendo esto, el beneficio sigue superando absolutamente el riesgo. Es decir, porque es muy poco probable. Ahora se han vacunado miles de millones de personas en el mundo y los casos son cientos. Es decir, que no llegan a 40 casos por millón cuando la mortalidad y la probabilidad de sufrir una trombosis grave, fíjense que estábamos hablando de 30 cada 100, es muchísimo más grande. Claro, pero igualmente tomando en cuenta que la ventaja es infinitamente mayor a la posibilidad de una situación así. ¿Qué hay de lo que en algún momento se habló con respecto a algunas vacunas que creo que todavía está en estudio porque hay que esperar un tema, de que hay como una memoria que tiene nuestro cuerpo que permitiría tal vez que quedara alojado en la médula esa memoria? Yo pregunto, ¿esa memoria puede correr para los anticuerpos que atacan las plaquetas y de alguna manera la administración de esa vacuna generar esa deficiencia en mi organismo? No, no se ha visto de eso. Es más, por ejemplo, con las segundas dosis de AstraZeneca, que los ingleses son los que tienen el mayor número de personas vacunadas en proporción a su población, incluso con la segunda dosis de AstraZeneca la probabilidad de sufrir un evento es muchísimo menor. Y además en pacientes, como digo, en personas, porque no son pacientes, porque somos personas sanas los que nos vacunamos, en personas mayores de 60 años, la probabilidad es prácticamente, realmente es ínfima en comparación con el riesgo de sufrir una enfermedad así. Doctor, ¿y qué pasó en nuestro país con los pacientes que estuvieron en estas condiciones, que estuvieron internados en CTI y la incidencia de la trombosis? Bueno. ¿Se respetó ese 30%, digamos, más o menos, en una sociedad con un nivel de enfermedades no transmisibles alto, no? Exactamente. Bueno, en nuestro país, primero tenemos que decir que mucha de toda esta información, lo que pasó con la pandemia y con la infección por SARS-CoV-2, es inédito, ¿no? Porque en realidad se fue generando información, como dijéramos, en vivo. Es decir, no había información sobre esta enfermedad, tampoco había enfermedad, perdón, información sobre lo que podía pasar con las vacunas, etc. Había que generar sobre la marcha la información. Y la verdad que la comunidad médica trabajó muy bien a nivel internacional con una alta comunicación y en nuestro país los grupos científicos multidisciplinarios y de muchas instituciones realmente trabajaron muy bien sobre este tema. En nuestro país la información se está generando. Hay una fuerte vigilancia epidemiológica en donde se denuncian todos los eventos adversos o secundarios que pueden relacionarse tanto a internación por SARS-CoV-2 como a vacunas. La idea es que tuvimos aproximadamente la misma frecuencia de complicación. Los resultados se están generando en este momento porque en realidad estamos, digamos, saliendo de la etapa más dura en donde lo que había que hacer era asistir y ahora se está teniendo el tiempo, digamos, de evaluar lo que sucedió. Pero aparentemente el comportamiento de la pandemia y de las complicaciones secundarias en la infección fue similar a lo que sucedió en el mundo. ¿Cómo puedo prevenir...? Perdón, Lore, esto ya lo pregunto como posible paciente. Mire lo que le digo. Razones de edad, me comprenderá vos. No. ¿Cómo puedo prevenirlo? ¿Tengo una forma de prevenirlo? Además del famoso tema de la vida sana, pero ¿hay una manera en la que yo pueda prevenir la posible aparición de una trombosis? Sí, es una excelente pregunta. En realidad nuestra intención es encaminarnos hacia eso. Como siempre en medicina, ¿no? Es mucho mejor prevenir que curar, como dice el dicho. La prevención tiene mucho que ver con conocer sus propios riesgos para trombosis. Entonces, como dijimos, la internación, por ejemplo, es un evento que se acompaña de trombosis. Tanto es así que el 60% de las trombosis tienen que ver con internación. Entonces, una de las cosas que nosotros promovemos es que el paciente al ingresar al hospital o al sanatorio sea evaluado desde el punto de vista médico para establecer su riesgo. Y de esa manera poder tomar las medidas preventivas fundamentales, que muchas veces puede ir hacia la administración de un anticoagulante a dosis pequeñas para evitar la formación de trombos. Eso, en general, en nuestro sistema de salud está previsto. La mayoría de los hospitales y sanatorios tienen comités de tromboprofilaxis o personas que se ocupan de evaluar el riesgo trombótico de los pacientes cuando ingresan y se establecen las medidas más seguras para él. De todas maneras, lo que nosotros queremos es que la gente sepa esto y que en caso de que no tenga sus dudas sobre si se está tomando esta medida, lo pregunte. Sobre todo cuando el paciente va a ir a una internación prolongada o cuando va a una cirugía o cuando es portador de una enfermedad maligna. Porque hay una fuerte relación, además, entre cáncer y trombosis. Entonces, si una persona con una enfermedad maligna, además, tiene que ingresar al hospital, lo más probable es que deba recibir lo que nosotros llamamos tromboprofilaxis. Y bueno, a esto se agrega todas las medidas, como tú decías, sobre la vida sana, ¿no? Caminar, una cosa muy importante es mantenernos en actividad. Porque la pandemia nos llegó a todos a estar muy quietos. Bueno, yo creo que esta es la primera vez que hablo, salvo, no tengo una entrevista por Zoom. Por Zoom. Porque estamos todos conectados en Zoom, bueno, en Zoom otras plataformas, pero digo, sentados en las oficinas, en los consultorios. Es decir, que movernos es fundamental. Mantenernos hidratados, no fumar, mantenernos en nuestro peso. Incluso lo que ya sabemos para otras enfermedades. Y bueno, y después hay un tema muy particular con respecto a las mujeres, porque los estrógenos también agregan un riesgo, un riesgo moderado, pero un riesgo a estos factores de riesgo que venimos hablando. En distintas etapas de la vida, en las mujeres jóvenes, el consumo de anticonceptivos orales, en las mujeres durante el embarazo y el puerperio, es decir, el periodo posterior al nacimiento del bebé, y en las mujeres en menopausia, la administración de hormonas que muchas veces se utilizan para protegerlas de los síntomas cuando son muy importantes. Así que también son periodos de la vida que hay que mantenerse atentos. Ya para cerrar, si a alguien le viene la duda y tiene alguna duda de poder, si está padeciendo trombosis o un inicio de, ¿a qué síntomas hay que estar atento uno en la vida para poder concurrir a tiempo? Perfecto. Bueno, como ustedes se imaginan, al formarse un trombo o coágulo, se produce un stop en la circulación venosa. La circulación venosa es la encargada de volver hacia el corazón la sangre que circula en nuestro cuerpo. Las arterias la llevan y las venas la devuelven. Eso hace que, por ejemplo, si se produce un stop a nivel de una pierna, de una vena profunda, de una pierna, la sangre no puede retornar con facilidad. Eso produce hinchazón, dolor, la pierna se pone roja, se produce una sensación de empastamiento. Muchas veces, uno cuando se le hinchan las piernas tiende a poner las piernas en alto, pero esta es una trombosis, perdón, un edema, un hinchazón que no retrocede con la pierna en alto porque no hay forma de pasar. Entonces, eso obliga a consultar. ¿Y este trombo, cuál es el riesgo? Puede desprenderse e impactar a nivel de la circulación pulmonar donde la sangre se dirige para reoxigenarse. Si se impacta a nivel de la circulación pulmonar, lo que sucede es que hay una falta de aire, agitación en forma brusca, pueden haber palpitaciones, la persona puede toser con espectoración con sangre. Bueno, puede ser grave, incluso perder la conciencia. Es decir, esto obliga a consultar muy rápido, ¿no? Porque es una causa, puede ser una enfermedad mortal, ¿no? El tromboembolismo pulmonar se acompaña de alta mortalidad. Doctora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer realmente haberla tenido. A la doctora Cecilia Guillermo, como les hemos comentado, profesora agregada de la Cátedra de Hematología de la Facultad de Medicina y además miembro de la Sociedad Internacional de Trombosis y de la Montaña.